El centro de Faria, lo que sacó Losa, lo que sacó Losa, sensacional el arquero. Aguirre lo va a saludar y a felicitar. Y allá va Obregón para el primero, mano a mano y el zurdo, mano a mano y el zurdo. Losa. El centro de Mar, que lo tiene el Pocho, va Román, Lozas, Lozas. Se está acomodando Chaka, la pelota viene hacia adelante, acá está el segundo de Lázaro Romero, Lozas. Lozas, Lozas, Lozas. La hora del árbitro, va Barbieri, Barbieri y tapó el arquero, tapó el arquero. Sensacional, gigante, acabeciaron el remate, tapó Lozas y se queda con el último. Y tiene el gol de la victoria, Molina, Loza. Cruzó, perdón, la perdió, no hay falta. Viene Jiménez para Franco, el segundo. Tapolosas, enorme. Bueno, la terminó perdiendo Masuero. Viene Nasta, a ver qué hace Nasta. Nasta define, tapolosas. Tapolosas. Una mala salida. Así que la ventaja el árbitro, Rosales, llega Romero, defiende Romero. Tapolosas, tapolosas. Muy bien el arquero de cerca. Se queda una tensión que Bastina por el primero, pisa para la derecha y pega Leia Astina. Abajo, enorme, Lozas. El remuncio. Bien, ese Sallara va a ver qué hace Dito Centro, Correa. Lozas. Lozas, señores. Otra vez, y cago todo lo que cae en el área de San Marcos. Marco, no, para Comba, C, Comba, C, Comba, C, Comba. Uy, con el cuello, qué pelota. Martínez, espera a Alverione, no pudo. Le queda Aver con la vuelve, meter al medio y Lozas, Lozas. A ver, va el cabezón, Bernardello. Te digo, la verdad, se hace el buen el cabezón, me voy. Bueno, bueno, bueno. No, no, se hace el buen el cabezón, me voy. Te podés tranquilizar cuatro minutos. Se acomoda Alandriel, le va a pegar Alandriel. Se le escapó. Deja dos hombres en el camino, la abre para Alandriel. Sigue el mágico, Lozas. Uno de los jugadores de Riestra, el envío que viene al segundo palo. Lozas, muy bien, y atento, la manda al... Va el desborde de Riestra, amada el cabezazo. Quintiano, con Torres, allí va el rechazo de Bioruel. La pelota que pica ante el... Dentro, Ferrari, no se anima, va Ferrari, así se anima. Ferrari, no tiene Biasche, no tiene Biasche. Viene Morales, viene Morales, esto de Morales, Biasche. Viene con la pelota Nacho, Arce le dio, a ver. Arremate de Meritelo, va Morales. Señores. Viene por adentro Solari, viene por adentro Sicolini. Morales, señores, con ustedes. Se viene Bersano, pégale Bersano, pégale Bersano. Va Bersano, señores, con ustedes otra vez. En centro que va, segundo palo, le quedaba Colombo. La pelota que tapó. Ahora el rebote de Faría, se acomoda Bravo. Lozas, Lozas. Quisco viene para Obregón, pasó Obregón y define Obregón. Tapo Lozas, tapo Lozas. Y sí, Turco. Sánchez viene Noble por aquí, a ver, centro de Noble. Pégale como viene Acosta. De buena bocha. Igual ya está. El remate de Benítez. También por afuera, viene Pereira. Este es Manolo, engancha a Dene. Lozas, se la lleva por delante Núñez. Lozas. Estupendo, eh. No pudo Prister. Diego Martínez le va a pasar a Arias, viene el centro, sin embargo, para Abercor, los puños de Fede Lozas. El rebote le va a quedar. Primer, tanto, el centro de Acuña. Al área, bien por Losas. Se queda con la pelota Federico. Va a sacar la contra. Sigue siendo de Güemes. La abren por la izquierda. Allí va a buscar el centro de Venega. Casi va hacia la... No, casi se le mete. La va a pelear allí, ahora, sobre el sector derecho López. Buscaba y otra vez en lo alto, anticipando... Va Gassi, buen ataque de Forever. El centro de Gassi, viene Vega. Losas, Losas. De ida y vuelta, primer tiempo. Está barro el partido. Viene por la parra, reposición adelantada. Se viene por aquí. Diego Martínez le va a pasar a Arias. Viene el centro, sin embargo, para Abercor, los puños de Fede Losas. El rebote le va a quedar al... Sigue con la protesta. Insólito. Centro de Lucho Aguirre. Sale Losas. En lo alto el arquero controla. Pisamos junto al señor Héctor Gallo. El centro viene al área. Pegó el grito y salió Losas de frente cuando arremetía Pantaleone. La salida para Chaca. El pelotazo largo para Nacho. A buscar Ruso. La banca bien... Castelli por el segundo. Castelli lo teni. Castelli define. Tapo Losas. Castelli, Losas otra vez. Losas otra vez. Agiganta su figura. El uno de Chacarita. Por arriba. Por ahora. 0-0. El cabezazo. Loza. La tira mandó. Campana enganchó. Agarra le quiere pegar. Le pegó nomás. Señores. Losas. De generar el espacio hasta que llegó el centro. Bien por Losas. Sin dar rebote. Mucha gente dentro del área. Chica viene el centro de González. Y cabezazo. De Cabral. Muy bien Losas. Seguro el uno. Independiente. Maidana. El remate. Al arco. Tapó el arquero. Con más. Busca Quiroga. Acabeció la pelota. Que baja. Él está. Tapo Losas. El balón se va. Palacio. Palacio. El centro de Palacio. Quiroga no pudo. El remate. Enzo Díaz. La soltó. Muy bien para el pocho. Llega Román. Tapo Losas. Tapo Losas. Lo tuvo Román. La bestia. A ver qué hace Romero. Y dale. Romero al arco. Losas. De uno. Va Turraca. Viene Quiroga. Sale el arquero. Quiroga. El arquero. Arriba. Losas. Se queda. El centro cerrado. Los once de Independiente. En el centro. Y va. Cabezazo. Sacó Losas. El remate de Verdugo. Menéndez. Va para Pons. Mira el arco. Pogón. Y el arquero. Losas. Avanción con esta que en el medio espera Pons. Pisa Sánchez para la derecha. Arco. Y Losas. Bueno. Va Peluche. A ver. Este salió. Ahí va. Y Losas. Sí, sí. Pensábamos lo mismo con... Algunos pidieron penal. Llega Camacho. La levanta. Camacho. Losas. Le queda Taborda. Y dale. Taborda. Losas. Losas. Extraordinario. Lo decíamos recién. Buscando a Giacomini. Buscándolo a Alan Sombra. Recién por el sector. Por abajo de la pantalla. Cerca del hashtag nacional. En Tens Sport. Un poco más tranquilo vive el partido el técnico de Chacarita. Casi. Casi que no habla. Hoy estamos con Saracho en la producción. Contro bajo. Pasa por la. Dime. Pasa por Gastón. Este es Díaz. A ver que es Díaz. El centro de Díaz va a pasado. Llega González. Mantén Losas. Muy bien Losas. Balón de Maidana. Va Quiroga. Arriba. Cabeceo al arquero. Puñetazo de Losas. Molina. Otra vez Mazola. Engancha a Mazola. Defina. A la mano de Losas. A la mano de Losas. Otra vez Monge. Buen ataque. El centro de Monge. Mazola. Tapo el arquero. Tapo. Bolívar. Al área para Jiménez. Losas. Muy bien Losas. Otra vez. Estupendo el arquerito de Chacarita. Mirá si descontamos. Volvado al magro. Poli. ¡Volvado al magro! 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 Gracias.